Disculpen que el lugar es un poco chico, pero bueno, la idea es poner en funciones al jefe de la Unidad Funcional de Género y al nuevo jefe de la Unidad de Género y Niñez, específicamente, por disposición del Comando Jefatura y del Ministerio y por considerar nosotros también desde la Unidad Regional, vamos a poner al comisario Pablo Cordani que ya tiene trayectoria y ha trabajado en la Unidad Funcional y bueno, su comisario Guillemet no, no ha trabajado en Niñez pero bueno, sabemos las condiciones que él tiene y la experiencia y las ganas y la predisposición que tiene para trabajar La idea es, bueno, apoyar desde la Unidad Regional y desde el Ministerio y desde la Género, por supuesto, a la Unidad y a los jefes y obviamente las puertas están abiertas tanto para la comunidad como para la Unidad Cualquier inquietud o necesidad que tengan, en el día también ya lo saben, estamos en permanente contacto y obviamente agradecer al municipio que siempre nos ha dado una mano y a los fiscales que siempre están colaborando y apoyándonos en esto Bueno, vamos a dar paso al acta Bueno, acta número 8 barra 2023 VR2 En Unidad Regional 2 de Policía, con asiento en la ciudad de General Pico, Departamento Maracó, Provincia de La Pampa A los 19 días del mes de mayo del año 2023, siendo horas 11 y 10 El Jefe de Unidad Regional, Comisario General Alfredo Sergio Calzada junto a la Coordinadora de la Unidad Funcional de Género, Niñez y Adolescencia VR2 Comisario Inspector Elena Analia Zúñiga Proceden a dar cumplimiento al contenido de la resolución número 19 barra 23 SJ Se encuentran presentes el señor Viceintendente Daniel López Secretario de Gobierno, Seguridad, Educación y Cultura, doctor Nicolás Mendoza Directora de Políticas de Género, doctora Karina Garrido Directora de la Unidad Local de Protección de Derecho, doctora Gabriela Huber Director de Prevención y Convivencia Ciudadanas, comisario general retirado Pablo Gustavo Gandino Los doctores Juan Pelegrino, Guillermo Comarovsky, Ana Laura Ruffini, Andreina Montes y Luciano Rebechi En representación del Ministerio Público Fiscal, doctora Emilia Bufoni Secretaría, Buscado de Familia, Niños, Niñas y Adolescentes Número 1, Oficiales Superiores, Jefes y Subalternos, Medios de Prensa Acto seguido y conforme a lo dispuesto por el subjefe de policía, comisario general retirado Carlos Raúl Sosa, al referéndum del jefe de policía de la provincia se procede a poner en funciones a los jefes de área de género, comisario Pablo Hernán Jordanes y área niñez y adolescencia, subcomisario Juan Manuel Guillemet dependiente de la coordinación de USNA UR2 con las obligaciones, facultades y atribuciones que el cargo le confiere asumiendo y siendo reconocidos como tal a partir de este momento no siendo para más el presente acta previa e íntegra lectura en alta voz se da por finalizada la misma la cual es ratificada y firmada al pie por todos los presentes ante la prevención que certifica felicitaciones a partir de este momento